La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A pesar de que sus torres fueron sacudidas, el complejo no registró daños Ya está pasando, ya está pasando, ya está pasando Tranquilo, tranquilo Hospitales como el de Tlatelolco, el Belisario Domínguez y el Hospital de los Venados Todos del IMSS evacuaron a su personal Zoe Robledo, director del Instituto, siguió estos protocolos desde el Centro de Urgencias del Seguro Social El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó daños en solo uno de sus hospitales El anexo de la Unidad Médica Rural de San Juan o Soltepec en Oaxaca, que está inhabilitado Tres horas después del sismo, la Secretaría de Salud Federal también completaba su control de daños No se reportaron daños mayores o estructurales en los institutos nacionales ni en los hospitales de alta especialidad, informó en sus redes sociales Únicamente pedirle por favor nos permitan dar el ingreso a los pacientes, gracias Otros hospitales como este en la Colonia Roma de la Ciudad de México evacuó a su personal y a sus pacientes Sacaron lo que pudieron, nerviosismo y miedo incluidos Porque así es un terremoto en tiempos del coronavirus En tiempos en los que hasta un abrazo está prohibido Un terremoto en tiempos de coronavirus Buenas noches, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A las 10.29 se registró un sismo de magnitud 7.5 En la escala de Richter Tuvo como epicentro el sur de la comunidad de Crucecita En el municipio de Santa María Huatulco, en Oaxaca El reporte oficial indica que el sismo se sintió en al menos 7 entidades del centro y sur del país El servicio sismológico nacional calculó que unos 22 millones de personas sintieron el sismo Así lo informó casi en tiempo real el presidente López Obrador Estoy hablando con David León de Protección Civil Me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud El epicentro en Oaxaca 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca Por Huatulco Hasta ahora no nos han reportado daños Muy precisa la información que tenía pocos minutos después Antes de las 11 de la mañana el presidente López Obrador El sismo de hoy es uno de los más fuertes que se han sentido en México Desde el 19 de septiembre de 1985 El más intenso ocurrió la noche del 7 de septiembre del 2017 Que fue de 8.2 grados de intensidad El terrible de 1985 El también fue de 8.1 En 2003 hubo uno en las costas de Colima de 7.6 Y el de hoy es el cuarto más intenso Con 7.5 de esa magnitud Fue el sismo, fue más fuerte que el del 19 de septiembre del 2017 Hace tres años Que tantos, tantos daños causó en Morelos Y en la Ciudad de México El estado más afectado fue Oaxaca El epicentro Hasta el momento se reportan seis personas que perdieron la vida Entre ellos un trabajador de Pemex Que murió al caer de una estructura Se reportan cuatro personas heridas Las autoridades del estado Informan de 500 viviendas dañadas El gobernador Murat, Alejandro Murat Pidió la declaratoria de emergencia Para 50 municipios Que tuvieron daños También se reportó que el sismo Provocó derrumbes en cinco carreteras estatales Y tres federales Por la tarde los trabajadores De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Repararon estas carreteras Y ya se pueden utilizar Y habrá que decirlo Para la magnitud De el sismo Del terremoto Los daños Desde luego Una vida siempre será demasiado Pero cuando vemos Las afectaciones del sismo de hoy Y las comparamos Con tantas experiencias De los últimos años para acá Podemos decir que el saldo Fue bajísimo En daños materiales Y nunca se podrá decir Que es bajo en vidas humanas Pero seis personas Solo seis personas Se registra Que perdieron la vida Hasta estos momentos En redes sociales Todo el día Estuvieron difundiendo Videos Seguramente usted vio Muchos como este En Huatulco El epicentro Temblor muy fuerte En Huatulco Súper fuerte Que hizo que todos Nuestros anaqueles Se vinieran al piso De todo 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 destrozado Cayeron anuncios Todo nuestro piso De venta Está Devastado Tirado Acaba de suceder Hace un minuto No me salí de la tienda Porque Necesito ver Qué pasó Ya la gente Está evacuando Cayó toda la tienda Prácticamente Es un Estuvo Muy mal Este Bueno Voy a salir Porque ya me quedé Solo en la tienda Este Pero sí quería Que vieran Que estuvo Muy Muy fuerte El impacto Este El temblor Y como esas imágenes Circularon muchas En las redes sociales Y después de verlas Pues sí Uno piensa Que Seis personas Que perdieron la vida Parece un saldo Muy Menor Frente a la intensidad De este De este sismo En la Ciudad de México Los daños Que se reportaban Hasta hace unos momentos Eran Daños menores En 31 edificios Solo un edificio En el norte En la unidad habitacional Linda Vista Vallejo En la alcaldía Gustavo Madero Tiene daños mayores Por cierto Es un edificio Que había resultado Dañado por el sismo De hace tres años Los habitantes Tenían un aviso Ya para comenzar A desalojarlo En este año Bueno pues hoy Por el sismo Se aceleró El desalojo Y son 40 personas En la Ciudad de México No hubo reporte De personas fallecidas Se reportaba Dos Dos personas heridas Y eso fue Lo que ocurrió Ese es el corte Ese es el saldo Hasta este momento Un gran susto Además Con Mucha gente Todavía En sus casas Gran susto Pero Nada que ver Con los saldos Con las desgracias De otros sismos Y también Se recordará Por los memes Los muchos memes Que tuvieron que ver Pues con el momento Que estamos viviendo De la pandemia El ganador De los memes Sin duda Fue el doctor López-Gatell Y dice Como todos salieron De casa Se reinicia la cuarentena Y este Tal cual Ahí lo tiene Ahí lo tiene En pantalla Pasamos de él Quédate en casa Al Salte en chinga Bueno Y hasta ahí La parte De los memes Y hay Cientos Quizá miles De memes Hoy Pero bueno Eso es Lo que ocurrió Un enorme susto Seis personas muertas Afectaciones materiales En Oaxaca Eso es Lo que se tiene Donde las noticias Son Mucho más dramáticas Las noticias Siguen siendo Terribles Es En el tema De la pandemia Del coronavirus Hoy Una vez más Se rompió la marca De contagios En 24 horas ¿Qué es eso? 6 mil 288 Contagios En 24 Horas Se nos dijo Que en 1800 Contagios Por día Era el pico De la pandemia Y estamos Ciento y tantos Días después En 6 mil 288 Contagios En un día Ahí tienen La cifra Las barras blancas Que están del lado izquierdo Cuando se dijo Que iba a ser El pico Se promediaba El pico De la pandemia En mayo Se promediaban 1830 casos Y La famosa curva Sigue Subiendo Dicen Las autoridades Que se aplanan Pues bueno Con 6 mil 288 Contagios Hoy No vemos Que es lo que Se pueda Aplanar En cuanto A las personas Que perdieron La vida También queda Para el registro Por el sismo Se reportan 6 personas muertas Por coronavirus Por COVID-19 En las últimas 24 horas 793 793 Lo que deja El acumulado En 23 mil 377 mexicanos Que han muerto Por coronavirus Por cierto Hoy El subsecretario De salud Hugo López Gatell Dijo que Más nos vale Aprender a vivir Con el virus Y con las posibles Olas de contagio Por Al menos Por al menos Este tiempo Un escenario Muy posible Muy posible Es que la epidemia De COVID-19 Esté teniendo Nuevas Oleadas O nuevas Recaídas En términos Epidémicos En donde Volvamos a tener Periodos de transmisión Del virus SARS-CoV-2 Causante de COVID-19 Como esto va a estar Ocurriendo Por un tiempo Hasta hoy Impredecible Pero que podría Extenderse Al menos Por un par de años Dos o tres años La preparación Ahora es para Vivir Y convivir Con un agente Infeccioso Como es El virus SARS-CoV-2 Que causa COVID-19 Y bueno Luego también Porque hay tantos Memes El pico De contagios Se va a alcanzar En mayo La pandemia Estará entrando A su final En junio Todo lo que ha dicho En estos ciento Y tantos días El doctor López-Gatell Y hoy nos dice Preparémonos Para dos O tres años Para vivir Con este virus Dos O tres Años ¿Cómo están las cifras? Vamos a ver las cifras Hoy en el En el mundo Acercándose El El mundo A los diez Bueno, acercándose Perfilándose A los diez millones De contagios Y al medio millón De muertes Estados Unidos Bueno Con sus ciento veintiún Mil muertes Y Brasil Ya muy, muy arriba Muy arriba De Italia Y de España Con cincuenta y dos mil Muertos Más del doble De los que tiene México Pero vamos a ver En las últimas En las últimas Veinticuatro horas Pues México sigue en el rango De personas muertas Que Estados Unidos Aunque hoy Brasil Se fue A mil trescientos Setenta y cuatro Brasil a punto de alcanzar Las cuarenta Las Sí, sí, sí Bueno Treinta, cuarenta mil Cuarenta mil Contagios Brasil ¿Cómo estás Cristal? Buenas noches Sí, muy buenas noches Bueno, pues ya que hablamos De cifras ¿Cómo te fue el cismo? Bien El susto nada más Ya del dos mil diecisiete Creo que quedamos todos Muy asustados Pero bueno No pasó a mayores Afortunadamente Ciro Estados Unidos Como decías ahorita En cifras Es el más afectado En casos de coronavirus Pero el presidente Trump Sigue viajando Viajando por el país Hoy estuvo en Arizona Donde por cierto Se registró Cifra récord Este día Hoy Hoy de contagios Y ahí estuvo Trump Ahí estuvo de visita El presidente Trump 3 mil 591 casos 3 mil 591 casos En las últimas 24 horas Ahí en Arizona Uno de los estados Que ha presentado Una tendencia A la alta En casos Texas Oklahoma Y esas imágenes Son de que De un mitin Este fue un mitin Ahí en Arizona En la ciudad de Phoenix Estuvo Trump Haciendo otro acto De campaña Y otra vez sin cubrebocas Bueno ahí esas dos muchachas Traen cubrebocas Pero la mayor parte De la gente Nada Ahí se reunió Con estos jóvenes En una iglesia Con jóvenes republicanos Al igual que el sábado En Tulsa Hoy no les importó Y ahí no hay ni sana distancia Ni cubrebocas Y ya vimos Cómo están creciendo Los contagios Ahí En ese estado En Arizona Tanto al presidente Como a sus simpatizantes No les importó Y así se presentaron A este mitin Ahí en Phoenix Mira las imágenes Y el segundo país Ciro Más afectado Ya veíamos ahorita Es Brasil Donde su presidente También se rehúsa A utilizar Cubrebocas A seguir las recomendaciones De salud Por eso Un juez federal De un tribunal Del distrito federal Del distrito federal De Brasilia Determinó Que Jair Bolsonaro Deberá usar Cubrebocas Cuando esté en público Y si insiste En presentarse En lugares públicos Sin la mascarilla Sin el cubrebocas Deberá ser multado Pagar unos 400 dólares A ver si se le aplican Vamos a ver Ya lo hicieron Con un ex ministro De los que acaban De salir recientemente Del poder Si le aplicaron La multa Esperemos a ver Cómo funciona Con el presidente Bolsonaro Los tres países Que podemos decir Que en este momento Tienen La epidemia Más activa El presidente De uno de esos Tres países Usa cubrebocas De uno de los tres No Del segundo De los tres Usa cubrebocas No quiere Usar cubrebocas Tampoco usa cubrebocas Ninguno de los tres Y así estamos En las cifras Y ahí está Estados Unidos Brasil México Bueno En otros temas Elementos del ejército Y de la guardia nacional Reforzaron La seguridad De la refinería De Pemex En Salamanca Esto luego De que José Antonio Yepes A quien nombran El marro Y de quien se dice Es el líder Del cártel De Santa Rosa De Lima Amenazó A las autoridades Por la detención De su madre Y de otros familiares Desde anoche Elementos Mantienen El control De los siete Accesos De la marina Solo por una puerta Solo por una puerta Se permite La entrada A los trabajadores También Están haciendo rondines Revisando autos Sospechosos Los accesos Se encuentran Cercados Ahí los veíamos Con vallas metálicas Y las calles Aledañas Están cerradas Se tomó En serio El estado mexicano Del gobierno De Guanajuato El gobierno federal La amenaza Del marro Por cierto Otra refinería La de Salina Cruz En Oaxaca Tuvo que parar Actividades Por causas Del sismo Y porque hubo Un conato De incendio Humberto Humberto Pachet Hice un recorrido Por las calles De Santa Rosa De Lima Allí en Villagran Guanajuato Es la comunidad Donde opera El marro Ahí están las imágenes La localidad Parece tranquila Con actividades Pues razonablemente Normales Calles vacías Eso sí Mucha más presencia De elementos De seguridad Pública De Guanajuato Hace unos meses Era imposible Entrar aquí Sin el permiso De la organización Criminal Y esas imágenes De Humberto Pachet Son de esta mañana Mediodía Así está Villagran Guanajuato Ciudad ocupada Pero parece Parece Que los grupos Criminales Ya se fueron De ahí O al menos Están Totalmente Agazapados La Fiscalía De Guanajuato Informó Que fueron liberados Diecinueve De los 26 integrantes Del cártel Santa Rosa De Lima O de los supuestos Integrantes De ese cártel Detenidos En el operativo El sábado En Celaya Estas personas Estaban acusadas De bloquear Vialidades De quemar autos Para bloquear Vialidades Y además Dañaron Y quemaron Negocios Trataron De evitar Las detenciones Siete De estas personas Siete Son menores De edad Van a continuar Su proceso En libertad Y bajo reservas De ley Las únicas Personas Que siguen Detenidas Son la madre La hermana Y la prima Del marro Además de una mujer Y un hombre A otras dos personas Otras dos personas Se les mantiene Detenidas Pero por otros delitos Hasta esta noche La madre del marro La señora María Ortiz Comparece En los juzgados Del poder judicial Esto es en Puentecillas En Guarajuato La seguridad Del juzgado Y del penal Donde está detenida La señora Pues tuvo que ser Tuvo que ser reforzada Ya vimos Cómo reforzaron La refinería Tenían que haber Hecho algo Así Con Con la cárcel Cristal Ciro Y anoche Informamos aquí Sobre el conflicto Político Y social Que existe En San Mateo Del mar En Oaxaca Que dejó 15 muertos En la comunidad De Guazantlán Quienes presuntamente Habrían sido Quemados vivos Hoy los cuerpos De estas personas Ya fueron entregados A sus familiares Sin embargo Pobladores de la comunidad Aseguran que las amenazas Contra ellos Continúan por parte De este grupo Indígena Que quiere tomar El control Del municipio Ayer que fuimos A recoger A identificar A nuestros Familiares Recibimos amenazas A mí me estaban Lanzando pie Diciéndome Que me saliera Del lugar Porque pues Que yo no podía Estar ahí Al parecer Fueron amenazar A las rezadoras A los señores Que abren la iglesia A los panteoneros De que no nos abran El panteón La iglesia Porque ellos Dicen que no hay muertos Esta mañana El presidente López Obrador Habló al respecto Dijo que el gobierno Federal Va a buscar intervenir Para que exista Diálogo Entre estos dos grupos Que se encuentran En conflicto Ahí en San Mateo Del Mar Sin embargo Descartó Que se use La fuerza pública Y ahí está En Arizona Hace cuatro años Ya pasaron cuatro años Hace cuatro años El candidato Trump Prometía construir Ese muro Que acabamos de ver Hoy A cuatro meses Un poco más De cuatro meses De las elecciones En que intentará Relegirse Donald Trump Fue a un punto Que se llama San Luis En Arizona En la frontera Con nuestro San Luis Con San Luis Río Colorado Ahí Trump Celebró Lo que más le gusta Celebrar Decir que está Construyendo el muro Y además dijo Que llevan construidos Más de 320 kilómetros En la frontera Con México 320 kilómetros Y no para De celebrar el muro No para de celebrar Y también Otro tema Que celebra siempre Ciro Es la presencia De soldados Ahí en la frontera Soldados mexicanos Deteniendo migrantes Exactamente Más temprano Ciro En la ciudad de Yuma Ahí felicitó En México En Arizona Justamente Nos felicitó Por la reducción De la migración Y pues va en torno En sentido A esto Pues a la presencia De los militares Ahí en la frontera 56 felicitaciones 56 felicitaciones Digamos que en un año Un promedio De una felicitación A la semana Al gobierno mexicano Por la manera En que detuvo El paso De los migrantes Sobre todo Migrantes centroamericanos Por territorio mexicano Y no para De felicitarlo Donald Trump Y además Está tan contento Que dice Quiero Al presidente López Obrador En Estados Unidos Quiero que venga Y de ahí la pregunta ¿Irá a Washington El presidente López Obrador? Y si llegara a ir ¿A qué iría? ¿Hacerle el caldo A la campaña De Trump? ¿A ser presentado Ante la sociedad Estadounidense Como el presidente Mexicano Que más ha Reprimido A los migrantes Centroamericanos? Trump quiere A López Obrador En Washington ¿Querrá eso También el presidente López Obrador? Por lo pronto El canciller Marcelo Obrard Afirmó que Eso lo dijo hoy Que no hay Nada establecido Nada firme Sobre Esa Eventual Reunión Bueno Hablando del presidente López Obrador Esta mañana Dijo que vigilará Otra vez Que va a vigilar Las elecciones Del próximo año Pero que lo hará Como cualquier otro ciudadano El presidente Insiste en que Él es cualquier otro ciudadano Dijo que No se quiere pelear Con los consejeros Del INE Ellos son Los que Tienen esa Encomienda Legalmente Al INE Le corresponde Pero Pero El presidente De México Puede opinar Es su compromiso Entonces no sé Por qué Se molesta El presidente Del INE Todos Debemos de ayudar Todos 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 A denunciar Si sabemos De un fraude Todos 2024 Estas son elecciones Intermedias El presidente No debe intervenir Y nosotros No trabajamos Para darle gusto A nadie Mucho menos A un gobernante Queda esa frase El presidente López Obrador No tiene vela En este entierro No tiene vela En las elecciones Del 2021 Lorenzo Córdoba Nos dijo también Que confía En la convicción Democrática Del presidente Si alguien No acepta Cuando pierde Y acepta Solo cuando se gana Pues estamos hablando De malos demócratas No creo que sea El caso del presidente Y creo que Su ambición Política Más importante Era llegar a la presidencia Ya la consiguió Y bueno Pues ahora Respetará El sentido De los votos Enmanados En las urnas Bueno Y además Poco a poco Después También se expresó Otro consejero Del INE Ciro Murayama Él lo hizo A través de Twitter Dijo Si el presidente O su vocero Reinciden En utilizar La mañanera Para hablar De temas electorales Como ocurrió Con el supuesto Grupo ese De la BOA Serán acreedores A medidas cautelares Por parte De la autoridad Tuit Del consejero Ciro Murayama Porque hoy La comisión De quejas Del INE Resolvió Dos acusaciones Dos querellas Presentadas Por el PAN Y el PRD Contra el uso Indebido De recursos Públicos Por parte Del presidente Y de su vocero Jesús Ramírez En esta ocasión La comisión Decidió No imponerle Medidas Medidas cautelares Como le dicen Al presidente Pero le recordó Al presidente Y al vocero Jesús Ramírez Que está Prohibido Utilizar O aprovechar Los canales O vías oficiales De comunicación Para Introducir Asuntos Electorales Ya hablábamos Ciro Hace unos momentos De las declaraciones Del subsecretario Hugo López Gatell De que tendremos Que aprender A convivir Con el coronavirus Por unos dos O tres años Aproximadamente En esta nueva Normalidad Hay sectores Productivos Que ya están listos Para reabrir Sus puertas Es el caso De los hoteles Camino Real Camino Real Hotels El grupo hotelero Ícono de la hospitalidad Mexicana Está listo Para la nueva Normalidad Y brinda La más segura Bienvenida A todos sus huéspedes El grupo hotelero Que encabeza Olegario Vázquez Aldir Director de grupo Empresarial Ángeles Anunció el sello De garantía Real Clean Un programa Que establece Los protocolos Y normas De seguridad E higiene En sus instalaciones El programa Integra elevados Protocolos De desinfección Con equipos De nebulización Para sanitización Así como El uso De productos Con certificación Internacional Para desinfección De instalaciones Hoteleras En el caso De las habitaciones Cada una De ellas Tendrá un sello En la puerta Que indique Que la misma Ha sido tratada Con los estándares De higiene Y sanitización Certificados De esta forma Con el sello Real Clean Camino Real Hotels Contará con varias Certificaciones Para que sus huéspedes Se sientan Completamente seguros Entre ellas La certificación De grado hospitalario De su empresa Hermana Grupo Ángeles Servicios de Salud Además Se asignaron Brigadas De control De cumplimiento De las normas Para cada hotel Como parte De este nuevo Protocolo De operación Explicó Leandro Trejo Director general De Camino Real Hotels Los colaboradores Portarán equipo Sanitario Como cubrebocas Guantes desechables Mascarilla quirúrgica Bata desechable Y gel antibacterial Para garantizar La seguridad De nuestros clientes En el servicio De alimentos Se contempla Una nueva distribución De montaje En los centros De consumo Respetando La disposición Oficial Adicionalmente Un nuevo servicio De bufet Con asistencia En línea caliente Y barra fría Con productos Porcionados Presentados En contenedores Cerrados Los huéspedes Y visitantes Tendrán que seguir Sencillas reglas Para garantizar Que su experiencia En las instalaciones Sea segura Entre ellas Pasar por un filtro sanitario Conservar la sana distancia No saludar de mano A los colaboradores Y llenar un formulario Al registrarse Bien Y mucha suerte A nuestros compañeros Son nuestros compañeros De Camino Real No será fácil Ciro Pero ahí estamos viendo Todas las medidas Que implementan Para la salud Para nuestro bienestar En beneficio De todos sus clientes Hace poco más De dos meses Hace algunas semanas Vimos aquí Un video parecido Que decía Esta vez El check-in Es en tu casa Claro Viene de regreso Camino Real Mucha suerte Mucha suerte Con esta reapertura A nuestros compañeros Por supuesto Un fuerte abrazo Para ellos también Gracias Cristal Gracias Gracias Buenas noches El gobierno de México Informó que va con todo En contra de 43 empresas Que emitían Facturas falsas Facturas tramposas Las factureras Las llaman La jefa del SAT Raquel Buenrostro Y el procurador fiscal Carlos Romero Informaron que presentaron Un primer paquete De denuncias Por defraudación fiscal Y lavado de dinero Contra estas empresas Estas 43 empresas Factureras Según se informó No pagaron Contribuciones O generaron Una defraudación De ese tamaño Por más de 55 mil millones De pesos Nada más En el ejercicio fiscal Del 2017 En estas operaciones Se dijo Hay más de 8 mil Contribuyentes Involucrados El gobierno federal Quiere recuperar Una buena parte De ese dinero Quiere recuperar Pues unos 20 mil millones De pesos Nada más Por concepto De impuesto Sobre la renta Por ahí De 2015 Empezaron a proliferar Estas empresas Factureras Como operaban De una manera Muy sencilla Fingían operaciones Con eso Se pagaban impuestos Y el facturero Y quien compraba La factura Se repartían El dinero Fue creciendo Más o menos La comisión Que cobraban Era entre el 4 Y el 6% Fue creciendo El negocio Se fue haciendo Tan grande Que había hasta Quienes cobraban El 2% Por emitir Estas facturas Falsas Lo que es Increíble Es que haya sido Hasta este sexenio Donde se haya tomado La decisión De vamos a cortar Pero era Público Conocido Todo el mundo Sabía Es más Es facturero Bueno había quienes Estaban incluso Metidos En otros negocios La decisión Del gobierno Yo creo que está Muy bien hecha En dos sentidos Uno es Cortas la operación Gente que no Estaba pagando Impuestos Y gente que estaba Viviendo de robarle Al fisco De robarle al fisco A todos nosotros Recordar así Lo que cambió La ley Se convirtió En delincuencia Organizada Prisión oficiosa Etcétera Etcétera Hoy lo que hace El servicio de administración Tributaria es Se ponen a la mitad De los cinco años Porque se puede revisar Hacia adelante Y hacia atrás Esas son las auditorías Que están saliendo 2017 2017 Porque te puedes ir Hacia 2016 2018 2019 Y llegar hasta 2020 Es una práctica Incluso Demasiado Demasiado común Demasiado incluso Ya estará Vulgarizada La operación Hoy platicé Con el procurador fiscal De la federación Y me decía A quienes Emiten estas facturas A los factureros Esto les dijo Hay que dormir tranquilos Que si al final de cuentas Siguen vendiendo facturas El riesgo es muy alto Y se van a topar Con la autoridad Y con una ley Muy rígida Que equipara A las factureras Con delincuentes Organizados Que da prisión Preventiva Oficiosa Y cárcel Hasta por 16 años La gente Que compró facturas Que regularicen Su situación fiscal El comprar facturas Tiene un riesgo Y si la compras En 2020 Es cárcel Muy bien No solo van a llegar Notificaciones Al que emitía las facturas Esos ya van encima Le van a dar El beneficio De la duda Al que compraban Las facturas Van a llegar Notificaciones masivas A todo aquel Que le encuentren Alguna factura De estas Y están recomendando Que es lo que El padre de la analiza Superior También recomendaría Es ir Oye pues yo tenía De estas facturas Pues si después De 90 días De la notificación No le han contestado Al SAT Se convierten En cómplices Delincuencia Organizada Se van a la cárcel 16 años de cárcel Es una gran estrategia Que hay quienes Muy equivocadamente La han confundido Con terrorismo fiscal Terrorismo fiscal Es no pagar Los impuestos Simular con operaciones Indebidas Creo yo Que es de las muy buenas Que está haciendo Este gobierno Porque hay que destacar Que este grupo Es el presidente La jefa del SAT Y el procurador fiscal Directamente los tres Remátala David Mantener cerrada La economía Es condenar De una manera Indignante Inaceptable A los más pobres A ser más pobres Y que quienes Tienen privilegios Los puedan mantener Pero ya viste Cómo están Los contagios Bueno Adiós 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 David Javier Buena tarde De los mexicanos En Europa Ciro Veamos esta jugada Parece gol olímpico ¿Quién aparece? El Chucky Lozano Seis minutos En la cancha Y después de la pausa Vemos en qué terminó La acción Regresamos con eso Bueno Volvemos Vamos a ver si Metió gol El Chucky Lozano Y también En medio del temblor De los muertos De las cifras Terribles De contagio La mujer De las confianzas Del presidente López Obrador Dijo hoy Que el secretario De salud De salud A San Cristina Laurel La experimentada Doctora Secretaria De salud En los buenos Años Del gobierno Andrés Manuel Obrador En la Ciudad De México Y todavía Mujer De las confianzas Del hoy presidente De la república Bueno La doctora San Cristina Laurel Le dijo Hoy En entrevista A Joaquín López Dúriga Que el secretario De salud Jorge Alcocer Ejerció Una enorme Presión Para que Ella Renunciara A la subsecretaría Y acusó Al doctor Alcocer Y también Al titular De Ninsabi A Juan Ferrer De ser Ignorantes Del servicio Público Me da pena Decirlo Pero Yo creo Que tampoco Dedicó Mucho tiempo A tratar De entender Que es La secretaria De salud Y cuál es El papel Que debe De desempeñar Duro Ni saben Ni se prepararon Además San Cristina Laurel Fue severa Al afirmar Que la política De salud Del gobierno De este gobierno Es flaquísima Y que carece De pensamiento Estratégico Vaya testimonio Tan sonoro Y significativo Como el de Germán Martínez Al dejar el seguro social O el de Carlos Urzúa Al renunciar A la secretaría De Hacienda Se quedan Se quedan con ¿Qué importa? Gracias Buenas noches Vamos a salir adelante Ánimo Altyazı M.K. Altyazı M.K.